Música 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 La de la Agua 20, canai xo un besi mai, casi mai corren, pero canai En flan forza va a venir a bailar, no se puede toque a bailar de pañe y solo se muerde al bañe, en flan para noants que se muerde. En flan para que se muerde a bailar. En flan para que lo muerde a bailar con la bailar de pañe. Si se muerde al bañe de a bailar a bailar. Yo no escuché casi, casi que me ayudó, pero como la música escuchaba un poco, yo me sentía que me iba a bailar. Yo no había suelto bailar, porque yo no estaba bien, pero yo no me iba a bailar, pero, pero vuelta atrás. Suelto. No voy a darme de ahí. No voy a darme de ahí. No voy a darme de ahí. Porque nosotros somos nuestros antepasados. Nosotros somos de ahí. Pero nosotros somos típicos. Porque nosotros no voy a darme de ahí. antes que la gente lea, antes de que la gente pasara, antes de que la gente pasara. Y nosotros pasamos de bailar y pasamos de danza. Nosotros caminamos, pasamos, 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 pasamos. Y cuando nos vemos a los pasos, nos vemos en el baile, nos vemos en el baile. Si no, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Son para el fortalecimiento de la danza ancestral, expresión de cada uno de los mayores del pueblo totoroés, donde se refleja la unidad, expresa sentimiento, emociones de la interacción social y cultural que se vive a diario en nuestra comunidad. Al pasar el tiempo, se van olvidando de las tradiciones, por lo tanto, es importante recordar diariamente y sea parte de nuestra vivencia, seguir manteniendo estas tradiciones de la danza ancestral del pueblo totoroés. La danza es una de las expresiones corporales ancestrales del pueblo totoroés, donde se manifiestan emociones y sentimientos de las vivencias sociales y culturales que integra la unidad de la comunidad totoroés. Lo antiguo, lo antiguo se bailaba, pues era el baile de bambuco antiguano, eso era, los hombres paraban para un lado, así como ustedes están, y las mujeres eran para el otro lado. Lo bailaban, sonaba la música, lo iban volteando, volteaban, se pasaban ellos, así. Los hombres para el otro lado y las mujeres para el otro lado, vuelta, allá también. Cada que hablaba la música, que formaba la música, como ese tiempo, primero era con tambora, antiguamente era con tambora. Y después ya cambiaron de tambora, ya pasaron con bandola que decían, tocaban, con eso bailaban, así, lo tocaban también con la música como era. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!